Otello. Sí, te quería preguntar porque al final en el fútbol moderno la polivalencia hoy en día es vital, no solo ya táctica, sino también la inteligencia para adaptarse a todas las desmarcaciones. Tú eres el claro ejemplo en el primer equipo de que puedes hacerlo. De cara a los canteranos que están debutando y que están por venir, por el trabajazo que se hace en cantera, ¿qué mensaje le puedes dar de tu experiencia y de la meritocracia que es el futbolista que eres ahora mismo? Bueno, lo hablo mucho con ellos. Intento ser un ejemplo en el vestuario. Decirles que tienen que estar al 100% en todo momento porque al final nunca sabes cuando te puede llegar la oportunidad. Y cuando te llega la oportunidad, evidentemente no tienes que demostrar nada porque si estás aquí es porque te lo mereces, pero sí que es verdad que tienes que estar muy preparado. Y al final creo que todos los chavales que suben en todo momento, entrenamientos, partidos, están 100% involucrados con nosotros y la verdad que lo agradecemos porque al final hay muchos partidos, muchos viajes y que estén con nosotros es un claro ejemplo. Que tú eres un ejemplo además, Aitor, porque tienes la casa, que además lo demuestras cada partido, cada fin de semana y es importante. Darte la enhorabuena.